Jorge, comerciante, 33 años. Fátima, abogada, 27 años. Pablo, médico, 35 años. Flavia, chef, 30 años. ¿Qué tienen en común estas personas? Ellos son trabajadores independientes. Para ellos, Prima presenta Jubilación para independientes. Un plan de jubilación que podrás armar según tu disponibilidad de dinero y expectativas. Protegiéndote con un seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Tú que eres trabajador independiente, infórmate con nosotros y solicita la visita de uno de nuestros asesores. Jubilación para independientes. Porque tus decisiones definen tu futuro. Compone. 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 Gracias por ver el video.